Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Encibumé, presentamos las condiciones del círculo meteorológico para los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2022. Como se puede observar en la margen satelital de Canal Visible, existe poca nubosidad sobre el territorio nacional, nubes dispersas al norte de Petén y franja transversal del norte. Se reporta neblina sobre Altaravera Paz. Las condiciones de poca nubosidad podrían prevalecer durante el día generando un ambiente cálido. Sin embargo, en horas de la tarde podría incrementar las nubes en las regiones de Boca Costa, Caribe y franja transversal del norte. En el mapa de superficie no se observa algún sistema que podría afectar para el día de hoy 25 de noviembre al territorio nacional. Sin embargo, se espera que para el fin de semana se acerque un frente frío al norte de la península de Yucatán, el cual promoverá que ingrese humedad así como nubes al territorio nacional. En los mapas de acumulado de lluvia para el fin de semana se espera que para el día 25 de noviembre se presenten algunas lloviznas al finalizar la tarde sobre franja transversal del norte y Boca Costa. Sin embargo, para el fin de semana la probabilidad de que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica es alta sobre las regiones de Boca Costa, Occidente, Sur de Altiplano Central y Sur de Valle de Oriente. Estas lluvias podrían ser de carácter fuerte. En el monitoreo de la temporada ciclónica se puede observar que no se espera desarrollo ciclónico en ambos océanos.